Vamos a conocer a continuación la programación navideña que organiza la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Cuellar de la mano de su concejala Sonia Martín porque son días en los que se ha organizado un programa muy amplio que ya ha empezado también semanas atrás. Sí, la verdad es que con el puente hemos dado el pistoletazo de salida a la Navidad y bueno, ya hemos arrancado con mucha gente y muy contentos. Vamos a ir hablando de algunas de las actividades porque por segundo año consecutivo en los paseos de San Francisco en la iglesia está montada ya la pista de patinaje. Sí, hemos podido mantener lo que es la pista de hielo. Sí que es verdad que hemos cambiado algún patrocinador pero bueno, mantenemos como patrocinador a Uvesa y luego el propio ayuntamiento y Naturpeles que nos ha echado una manilla también. Entonces se ha ofrecido a todos los colegios de la provincia como en años anteriores y bueno, no ha sido mal resultado el del puente. Sí que es verdad que ha sido un puente raro porque no en todas las comunidades autónomas había fiesta pero bueno, la pista ha funcionado muy bien. Y el año pasado funcionó muy bien también, de ahí que se repita. Sí, esperemos que sí, sabemos que la novedad siempre es la novedad pero bueno, este año creo que es la única pista que hay en toda la provincia de Segovia. El otro día hablábamos con gente de Aranda que tampoco había, por lo tanto invitamos a todo el mundo a que venga a Cuellar a nuestra pista de hielo ecológico y poder pasar un día en familia, hay muchas alternativas. Aquí en la plaza también ya se ha inaugurado el árbol de Navidad que tenemos aquí a nuestro lado. Sí, tenemos aquí a la izquierda nuestro bonito árbol de Navidad, con ellos siempre colabora Enercoluz que nos da un poco de energía y bueno, pues también esta Navidad un año más contamos con ellos. Y es un punto al final de encuentro donde la gente se hace su selfie, se hace su foto y bueno, ilumina la Navidad de Cuellar. Hablamos de Belénes, justo aquí detrás tenemos uno donde prácticamente podríamos decir acabará la cabalgata el día 5, la noche del día 5, pero en Cuellar también apostáis por una ruta de Belénes. Apostamos de cara a nivel España, porque fíjate ahora mismo la asociación que hay en Cuellar de Belenistas está federada y toda la información de ruta de Belénes se ha pasado a toda España, por lo tanto hoy hemos tenido gente de Alcalá de Henares a ver nuestros Belénes y estamos ahora en un momento muy bueno con la asociación y con el nivel de Belénes que tenemos puestos en Cuellar. Os puedo informar un poquito que tenemos en el Convento Santa Clara como en años anteriores un Belén monumental que invitamos a todo el mundo a pasar, son las cuatro estaciones del año. Bueno, una cosita un poco diferente. Aquí en la iglesia de San Miguel tenemos un Belén hebreo, es un poco más pequeño, es diorama, pero todas las cosas las realiza lo que es la propia asociación, los Belenistas, y con mucho mimo un año más se mantienen tenerías la colección de 12 dioramas diferentes que nos le deja la Asociación de Belenistas de Madrid, y como novedad en la sala Alfonso de la Torre, un poquito más arriba de la plaza, hemos juntado o reunido una colección de 140 misterios de todos los países. Puedes ver misterios de China, de Filipinas, de Ecuador, bueno, pues todo eso va a estar abierto en Cuellar todas las navidades desde las 5 hasta las 8 de la tarde para poderlo visitar todos los días. Sí que han gustado mucho los dioramas, ¿no?, de que el año pasado ya se expusieron en Tenería si se repite. Sí, ha gustado mucho, quizá en las ciudades están más acostumbrados a ver lo que son los dioramas, aquel año pasado, pues la verdad es que era novedad, este año son diferentes y al final se trata de contar la misma historia, la historia del nacimiento del niño Jesús en diferentes escenas, este año tenemos los desposorios, la anunciación, la anunciación a los pastores, la degollación de los inocentes que el año pasado no vino, entonces, bueno, pues es una forma diferente de transmitir, ya no solo en el tema de la fe ni religioso, que hay muchas veces que en el tema de los Belénes nos centramos en eso, tenemos que tener en cuenta que es algo cultural, que es algo artístico, porque realmente hacer todas esas piezas son auténticas obras de arte, entonces al final el campo que tenemos es muy amplio, fíjate, te puedo dar datos, que es el primero que lo sabes, que esta semana simplemente por Tenería se han pasado más de 1.500 personas y por cada uno de los Belénes hemos superado las 1.200, entonces para una población como es Cuellar creo que es muy importante tener ese reclamo en diciembre, que no es nuestro fuerte y que la gente venga a Cuellar, pues sí, a ver nuestro castillo, a ver otras cosas, pero también a ver nuestros Belénes, por lo tanto cultura, pues está claro que apoya siempre esa iniciativa. ¿Cómo es el trabajo de la Asociación de Belenistas durante todo el año? Porque luego vemos los frutos y la verdad que imagino que tendrá un gran trabajo detrás. Bueno, pues te lo puedo contar porque he sabido que yo formo parte del grupo de Belenistas, pues empieza con los bocetos y empezamos a trabajar a primeros de septiembre con unos dibujos y luego todo lo trabajamos con placas de aislante y a hacer planos, a cortar, a trabajar casas, a pintar y nos juntamos unas 25 personas a partir de las 8 de la tarde, todos los días, hasta que se acaba de montar el día 1 de diciembre. Entonces, un trabajo es una gran familia, al final el Belenismo es una pasión, es algo que te gusta, que quieres transmitir y al final lo que se ha hecho en Cuellar es que, aparte de que somos unos 120 socios de Belenistas, pero el grupo de trabajo somos unas 20-25 personas, todos son válidos, unos cada uno con sus virtudes y el trabajo al final es el resultado de lo que estáis viendo estos días. ¿Qué otras actividades podemos destacar? Porque ya se vio también la inauguración con el pregón a cargo de Fernando Ortiz, luego el concierto, ¿qué más podemos destacar de la programación navideña? Bueno, pues de la programación navideña tenemos conciertos solidarios, tenemos el Tempus Gaudí, tenemos una gala solidaria que va a estar vuestro compañero Héctor Sasegundo dirigiéndola un poquito, estamos acabando de definir el proyecto, tenemos también José el Mentalista que va a hacer en la sala cálculo mental, bueno, una gala muy divertida, tenemos cosas de deporte, que la concejalía de deporte también tiene un amplio programa, por lo tanto ahora mismo Cuellar tenemos cine, cine navideño, yo creo que es un punto o un referente, yo me podría atrever y me atrevo a decir que ahora mismo somos un referente en Segovia para cualquier día, porque aquí hay cosas todos los días y sobre todo el fin de semana poderos acercar y ver qué es lo que hay en Cuellar y conocer un poquito más Cuellar de lo que en mucha parte de la provincia se conoce. Por último enviar un mensaje a todos los espectadores a que se acerquen y disfruten de algunas de las múltiples propuestas que hemos comentado ya. Pues sí, nada, invitar a todo el mundo a que se acerquen Cuellar y como nuestro eslogan de Navidad dice, pues soñar en Cuellar es posible, así que invitamos a todo el mundo a que venga y bueno, aprovecho ya también para desear felices fiestas a todo el mundo y próspero año nuevo. Pues muchísimas gracias y también felices fiestas para ti, Sonia. A vosotros, gracias. Ya sabéis que Cuellar abre sus puertas durante toda la Navidad con múltiples propuestas y una amplia programación.